Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. También, Gabriel, muchas gracias aquí por tu apoyo y estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Un placer recibir esta invitación de Felipe para tratar de compartirles un poco experiencias sobre los intercambiados de calor en las aplicaciones de HVAC. Buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que sería el temario de lo que es la presentación del día de hoy. Vamos a platicar sobre lo que es un intercambiador de placas con empaque. Cuáles son los componentes que conforman un intercambiador de placas. Una pequeña información o introducción del dimensionamiento de este tipo de equipos, de los intercambiadores. Las aplicaciones más comunes que se tienen en utilización de estos equipos en aire acondicionado. Y las recomendaciones de control que podemos utilizar para los intercambiadores. En este caso, ahí hay una cuestión de valvulería y bombas en la parte de distribución del flujo del agua. En lo que se refiere a que es un intercambiador de placas, les vamos a mostrar una pequeña animación de cómo es que funciona. Y les explicaré paso poco a poco cómo van los intercambiadores operando. Entonces, lo que nosotros tenemos es una placa de tamaño diferente o variado, que eso depende de la carga térmica. Y cuenta con un empaque. El empaque está compuesto de cierta manera y ubicado también la placa para permitir el paso del agua por un lado o por el otro. En ese caso, van intercalados ahí la dirección del flujo del agua con el cual queremos pasar. Se colocan todas las placas y se hace un tipo sándwich. Y ahí se... Utilizando los tornillos de presión, ya vamos a poder ahí hacer la presión, obviamente, para evitar que el agua salga o se pierda ahí por no tener suficiente... Ah, se me fue el nombre. Bueno, ahí para evitar cualquier tipo de fugas. Hermeticidad es lo que querías decir, Felipe. Es correcto. Muchas gracias, Felipe. Para mantener el herméticamente cerrado. Y tenemos dos puertos o cuatro puertos. Dos de los puertos entra el flujo frío o helado frío y por el otro de los puertos entra el helado caliente. Para las aplicaciones de aire acondicionado, lo más común es que vayan en contraflujo. Y va intercalado. La placa que va al principio es, digamos, una placa ciega, que lo que hace es permitir el cierre hermético con la placa frontal del intercambiador. Y de ahí ya va entrando, digamos, en todos los nones, el flujo, el lado frío y en todos los pares, el lado caliente del flujo. Y hacer todo el intercambio de calor. Aquí quisiera agregar, para mayor entendimiento de qué quiere decir el acrónimo GPHE, son las siglas de Gasketer, Plate Heat Exchanger, que sería intercambiador de calor a placas empacado, que es el que más se utiliza en el mercado del aire acondicionado y el confort. Entonces, GPHE sería Gasketer, Plate Heat Exchanger. Gracias, Gabriel. Adicional, lo que tenemos en los componentes, como vimos en la animación, pues son diferentes componentes que forman el intercambiador de placas. Por un lado, tenemos la placa frontal y la placa posterior. Tenemos la barra de carga, en el punto donde van aquí sujetas las placas, y la barra guía, que sería en la parte inferior. Tenemos cada una de las placas que se conforman el intercambiador, que este se calcula el número dependiendo de la carga térmica, que vamos a ver un poquito más adelante. Los tornillos de sujeción y las tuercas. Bueno, me faltó también la columna de soporte. Esos serían los componentes principales con los cuales nosotros conformamos los intercambiadores. Cuando vamos a la placa de transferencia de energía que estamos utilizando, es una placa que la forma que se le da es en un prensado o al frío. Y en este caso se utilizan 30.000 toneladas para poder hacer la fuerza que se requiere para hacer la forma que necesitamos de la placa. Como podemos ver en lo que referíamos al empaque, tenemos una opción que es por donde entre el agua, y en el otro que tiene evitar que pase este flujo y se vaya a la placa posterior. Y esto va intercalado, una va por un lado y va por el otro lado. Tenemos también lo que sería como un canal, o varios canales, que hace la distribución de la placa. Y ya aquí no tenemos la imagen completa, pero vemos cómo sería el área de transferencia de energía. Y tiene una cierta forma que dependiendo el diseño que queramos, la transferencia de energía, la caída de presión que buscamos y todo, puede venir de diferentes tipos de corrugado. Bueno, no sería corrugado, ¿cómo sería más, Gabriel? El canal, ¿no? Es la corrugación de las placas, realmente. Ok. Para ser un poco más explícitos, les enseño en vivo y a todo color. Este punto que estaba explicando Felipe es este punto de fuga. Aquí está abierto el empaque. Si hubiera alguna invasión del fluido del lado frío al lado caliente, en lugar de mezclarse el fluido, donde pudiera ser un glicol de enfriamiento y un agua de enfriamiento, este fluido escapa hacia la atmósfera. Y además de que no se van a mezclar los fluidos, nos permite detectar una fuga y poderla intervenir inmediatamente. Esta zona de distribución es precisamente para que el flujo se distribuya por toda la superficie de transferencia y tengamos un aprovechamiento de toda la superficie y no haya puntos muertos. Básicamente es esa misma placa, pero en vivo. Gracias, Gabriel. Los rangos de operación que tenemos típicamente de los intercambiadores en las aplicaciones son de menos 30 más 200 grados. No es tan común en HVAC, pero son los rangos de operación que tenemos en los equipos. La presión de funcionamiento es uno muy importante, sobre todo en aire acondicionado que podemos verificar. Puede ser de 10 bares, presión nominal de trabajo de 6 o 25 bares. Estos son, sobre todo en 25 bares de operación, sería para edificios demasiado altos que requiéramos hacer ahí rompimiento de presión. Vamos a ver un poco más a detalle en lo que son los ejemplos. El material del empaque está fabricado en EPDM, puede ser también de nitrilo o de vitón. Y el material de las placas es AISI 340, 306, puede ser de titanio cuando tenemos ahí algún líquido que pueda ser muy agresivo, pueda abrasivo, que dañe el material. Necesitamos utilizar uno que sea más resistente y bueno, hay otras variables que podemos tener ahí. Bueno, para las aplicaciones de HVAC, sinceramente el titanio es un material muy común cuando se está utilizando agua de mar o agua de pozos alubre como método de enfriamiento en lugar de sobreenfriamiento. Entonces el titanio sí es un material muy estándar en estas aplicaciones. Para el dimensionamiento que nosotros vamos a hacer para el intercambiador de placas, es importante conocer los fluidos que vamos a utilizar. Como lo mencionó Gabriel, pues por un lado vamos a tener, puede ser el agua-agua, puede ser agua cruda, podemos decirlo, agua tratada para los sistemas cerrados de aire acondicionado. Podríamos tener agua-glicol o puede ser glicol-glicol por diferentes condiciones. O en este caso también podemos utilizar agua de mar o agua de subterráneo, agua de pozo, que tiene diferentes características y es importante conocer este tipo de fluidos que vamos a utilizar. También es importante conocer los flujos o los caudales de cada uno de los lados, tanto el lado frío como el lado caliente. El programa de temperaturas o el rango de temperatura de entrada y salida de cada uno de los lados del intercambiador de placas, igual lado frío y lado caliente. Y la caída de presión disponible o la caída de presión que nos gustaría tener en el intercambiador. Este es un punto muy importante porque este nos va a impactar en la potencia de bombeo que vamos a utilizar. Entonces ante mayor caída de presión vamos a necesitar una mayor capacidad de bomba y ese es consumo eléctrico al final del día. Y la operación, la perdón, la presión de operación, ese también va a ser uno de los puntos clave que vamos a necesitar tener ahí. Sí, la caída de presión realmente es el único costo que tienes que pagar en el intercambiador de calor durante la operación. Si nosotros la asignamos de un sistema de bombeo que tiene tres kilos de presión, por ponerles un ejemplo, decimos que le vamos a asignar una caída de presión máxima de un kilo al intercambiador de calor. Obviamente nos vamos a quedar con ese remanente de presión. Entonces la caída de presión es una variable que nos va a dar mayor o menor área necesaria en el intercambiador de calor. En la ecuación básica de transferencia de energía, si hay muchos que estudiamos aquí en ingeniería mecánica o los que ven sobre todo la parte termodinámica, es la carga térmica o el calor que se necesita para poder hacer el cambio de energía. Va relacionado al flujo másico que estamos introduciendo en el intercambiador, el calor específico del fluido, por eso es importante conocer qué es el fluido que vamos a nosotros a utilizar, y el delta T o la diferencia de temperatura de entrada y de salida del intercambiador. Y esto corresponde tanto del lado frío como del lado caliente. De este punto, que sería el lado frío y el lado caliente, se hace una relación, un balance térmico entre ambos lados. La temperatura, perdón, el calor del lado frío es igual al calor del lado caliente, y se hace para hacer el intercambio en este punto. Una parte muy importante que yo he visto, que Gabriel lo conoce mucho mejor, que si me ayuda a explicarlo, por favor, esta parte, Gabriel. Sí, la media logarítmica de transferencia de temperatura es una expresión para conocer realmente. Durante todo el transcurso del fluido dentro del intercambiador, tiene cambios de temperatura en la primer placa, en medio de la placa, en el canal. Entonces, para poder expresar esa media diferencial de temperatura, tenemos esta expresión. Y esta expresión lo que nos dice es que a menor la media logarítmica de temperatura, necesito más área de transferencia para lograr el trabajo. A mayor la media logarítmica de temperatura, es menos extenuante en mi trabajo, entonces necesito menos área. En la siguiente lámina se amplifica muy bien esto, Felipe. Sí. Mientras más chica es la media logarítmica, en este caso la primera de la izquierda, es una media logarítmica de dos grados nada más. Aquí requerimos mucho más superficie de transferencia para poder lograr este trabajo, que la última media logarítmica que es de casi 30 grados centígrados. Y esto mismo también nos indica, mientras más cerrada es esta media logarítmica de transferencia a temperatura, más indicado es la utilización del intercambiador de calor a placas, como el dispositivo de transferencia adecuado para este servicio. Mientras más apretado, mientras más extenuante es el servicio, más indicado es el intercambiador de calor a placas. Y bueno, tomando en cuenta, en aire acondicionado es muy común tener el... Perdón, hice algo aquí. Un momento. Perdón. Este transferencia a energía es el más común en aire acondicionado, porque nosotros necesitamos mantener un cierto valor de temperatura para después ir a la parte de enfriamiento de las áreas, que es lo que tenemos que ver. Entonces, este sería el más común que nosotros vamos a llegar a tener cuando nos referimos en la parte de enfriamiento de áreas. Ya cuando vemos en la parte de intercambio de enfriamiento de equipos, puede ser un poco distinto. Permíteme hacer una presión también, Felipe. Sí. Esta de dos grados de media logarítmica realmente es la LMTB de un chiller. Este sería el chiller, el compresor central del edificio del sistema de refrigeración. Esta sería la media de un chiller. Este sería nuestra agua de enfriamiento regresando del proceso a 12 para bajar a 7 y la volveríamos a enfriar de 5 a 10. Pero es el más común, tal como dices. Correcto. Y tenemos una fórmula un poco más compleja o más que involucra ya aquí el área de transferencia, donde estamos utilizando lo que es la carga térmica. Tenemos un valor de coeficiente de transferencia de energía, en este caso relacionado a la placa, el material de la placa, el área de transferencia que tenemos de la placa, y ya utilizamos la media logarítmica para tener este valor. El factor de K nosotros lo obtenemos con la siguiente fórmula. Que por un lado, como pudieron ver en la placa que tiene ahí Gabriel, cuando están prensadas una a la otra, nosotros tenemos una cantidad de flujo de agua que está pasando, o la película de líquido que está pasando a través del intercambiador. Este valor es importante poderlo conocer. Vamos a tener un espesor también de la placa, que eso también nos va a impactar en la transferencia de energía, porque aquí estamos utilizando como elemento de transferencia de energía la conductividad, entre el líquido entre la placa y luego entre la placa y el líquido que se encuentra en la parte posterior, que sería el lado frío y el lado caliente. Y en este punto también es el tipo de material que nosotros estamos utilizando, pues tiene un cierto valor de conductividad térmica. No es el mismo valor que tiene el acero, el hierro, ni el titanio, en estos tipos de valores. Entonces también es importante que el tipo, en la material que estamos utilizando de la placa, para poder determinar la conductividad térmica que vamos a tener en este tipo de aplicaciones. ¿Quisieras agregar algo ahí Gabriel? Sí, realmente este coeficiente es una expresión general del intercambiador en condiciones óptimas y en condiciones de trabajo. Ese valor que nos estaba diciendo Felipe, el coeficiente de la película, es en completamente limpio, o sea, considerando agua, agua pura, o con este factor de ensuciamiento que puede tener. Entonces eso se considera para tener este coeficiente general de transferencia de temperatura. Siempre verán en un cálculo de un intercambiador Sondex, que este valor lo reflejamos en condiciones limpias y en condiciones en servicio. Entonces es una parte que también nos indica qué tan extenuante es el servicio, pero siempre se expresa en condiciones ideales y en condiciones de servicio. Ok, ahora aquí ya entramos un poco más a los temas de aplicaciones, de que podemos hacer este tipo de intercambiadores, ya enfocado más en aire acondicionado. Lo que nosotros tenemos principalmente es por, podemos utilizar el intercambiador para hacer una separación entre un sistema abierto y un sistema cerrado. Por ejemplo, en una torre de enfriamiento. Una torre de enfriamiento típicamente es un sistema abierto con el cual nosotros no podemos controlar la suciedad o la contaminación que podamos tener en el ambiente. Y lo que nosotros queremos evitar es que toda esta suciedad se nos vaya al intercambiador del chiller, en este caso a la unidad condensadora. Es mucho más sencillo hacer el servicio de mantenimiento al intercambiador que hacer un servicio de mantenimiento a toda la unidad condensadora del chiller, que típicamente son de casco y tubo. Y hacemos esta separación. Los beneficios que tenemos por tener este tipo de aplicaciones es que vamos a reducir el riesgo de corrosión en el intercambiador del chiller, en el condensador del chiller enfriado por agua. Vamos a reducir los costos de operación, que podemos eliminar de cierta manera también un tratamiento de agua a la torre de enfriamiento. Eso los podemos también ahorrar. La otra aplicación muy común que tenemos, sobre todo en aplicaciones donde estamos cerca de algún río, de algún lago o de la costa, principalmente en México, por ejemplo, es muy común que los que estén utilizando este tipo de aplicaciones en hoteles en Cancún y en cualquier otro país donde tengamos relativamente cerca el agua de mar, podemos utilizarla ya sea directamente del mar o perforando, haciendo un hoyo en la tierra y sacando el agua de pozo que tenemos cerca de la costa. De esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos eliminando una torre de enfriamiento, que es el costo de tener la torre, el costo de la energía de operación que tenemos del ventilador y eso lo vamos nosotros a poder eliminar. Y aquí, como lo mencionó Gabriel hace unos momentos, es muy común que para este tipo de aplicaciones estemos utilizando intercambiadores de placa de titanio que van a poder soportar la agresividad que tenemos por el agua de mar, considerando que la salinidad es muy abrasiva en este aspecto. ¿Puedo regresar a la anterior lámina rápidamente, por favor? Sí, claro. Aquí ya nos hicieron alguna pregunta. En la anterior, por favor, Felipe. Sí. Aquí está. Sí. Aquí se ve la torre de enfriamiento abierta, el intercambiador de calor y después se ve el chiller o el evaporativo. Ahí, en esa parte donde está señalando ahorita Felipe, también van dos intercambiadores de calor que pueden ser también de dampos, pero de dampos refrigeración. Ahí serían unos que se llaman SWPH, que quiere decir Tenigual Display Heat Exchanger. Y nos han hecho preguntas aquí en privado que si estos también funcionan con glicol y amoníaco. Efectivamente, pero están fuera de la parte de heating de dampos, están dentro de la parte de refrigeración de dampos. Serían esos dos que están ahí en el chiller. Y ahora, ¿por qué aquí es la aplicación del intercambiador entre la torre y el chiller? Es porque como el intercambiador de calor a placas, el GPHE, Gas, que es el Play Heat Exchanger, es tan eficiente, su aproximación de temperatura puede ser hasta de un grado Fahrenheit, no perdemos la transferencia que nos está dando la torre para tener en medio nuestro intercambiador GPHE y de ahí condensar al chiller y de ahí mandar a nuestro servicio. Es más que nada por la eficiencia que tiene el intercambiador, no vamos a tener pérdidas con la temperatura que nos está dando la torre. Pero, mucho ojo, esos equipos son de la división de refrigeración, no es de la división de heating. Es correcto. Que esos serían los intercambiadores de placas semisoldadas que tenemos ahí, los de microcanal y los normales. Así es, sería el SWTHE, semi-wellded play heat exchanger. Correcto. Ok, entonces... En esta aplicación, la de agua de mar, se puede usar desde siempre como medio de enfriante el agua de mar, pero meter esta agua de mar con alto contenido de cloro directo a los sistemas del hotel, del centro comercial, de lo que sea, pues implicaría que todos esos componentes tuvieran que ser resistentes a la corrosión. Poniendo en medio un intercambiador de calor a placas, un GPHE, nos da todos los beneficios de ese close approach de temperatura, pero además sería el único componente resistente a la corrosión en todo el sistema. ¿Por qué? Porque de un lado tengo el agua de mar con su alto contenido de sodio y del otro lado tendría el circuito de agua limpia que va a mis servicios del hotel. Correcto. Entonces ahí reducimos el riesgo de corrosión y también podemos reducir los costos de operación. Una de las aplicaciones muy interesantes que podemos ver y que está tomando mucho auge en América Latina, sobre todo en Colombia y en Chile, que están haciendo este tipo de proyectos de distritos térmicos o hablando como distritos de enfriamiento. Y en México es muy común que se estén haciendo lo que se conoce también los edificios de usos múltiples, donde tenemos una planta central de agua helada que distribuye a diferentes edificios. Puede ser el mismo, digamos, un edificio muy alto, pero está dividido este edificio por un, digamos, de ciertos pisos, de ciertos niveles centro comercial, otros ciertos niveles puede ser un hotel y otros ciertos niveles puede ser un edificio de oficinas o pueden ser diferentes tipos de edificios. Es mucho más económico tener una sola planta central en lugar de que cada uno de los edificios tenga una planta. Se coloca un intercambiador para poder hacer una mejor división entre cada uno de los edificios y ya tenemos, digamos, es el primario variable y el secundario variable lo que tenemos en cada uno de los edificios hacia arriba. Típicamente también, ¿por qué se hace de esta forma? Porque si se está cobrando la energía de enfriamiento para los edificios, nosotros podemos instalar un medidor ultrasonico de energía para hacer la medición de BTUs o los toneladas de refrigeración que está consumiendo el edificio durante su operación. Y ya de aquí, cuando tenemos la planta central, pues sacamos el costo de operación de la planta y cuánto le estaría costando al generador del servicio, las toneladas de refrigeración más el servicio y todo este tipo de cuestiones que es como, digamos, como sería lo que se hace el costo de energía eléctrica o del agua potable que nosotros tenemos en casa. De aquí es muy, bueno, es mucho más sencilla la división. Lo que es beneficio es que se tienen normalmente a tener este tipo de aplicaciones es que también van a tener mucha más área de espacio los edificios de manera individual porque normalmente una planta de agua helada tiene un área muy grande en la cual nosotros necesitamos tener todos los componentes. Cuando únicamente tenemos el intercambiador y la parte de bombeo, digamos, esta pequeña plantita no ocupa el mismo espacio que requeríamos y entonces el inversionista puede tener más área útil ya sea para rentarla, pueden utilizarse para hacer algún gimnasio, puede hacerse ahí aplicaciones también de algún jardín o algo. Entonces, esta es la ventaja de cuando se utiliza para este tipo de sistemas, hacer una distribución del agua y dividirlo por cada uno de los edificios. El otro punto que tenemos es que el operador del hotel o el operador del edificio también va a reducir sus costos de operación y de personal porque únicamente van a tener el intercambiador de placas y dentro del edificio lo que van a tener es una bomba que está haciendo su recirculación. El servicio de mantenimiento es mucho más sencillo a una, hacérselo a una bomba que hacérselo a un chiller. Y aquí alguna otra cosa que se puede utilizar muy bien que estos serían los proyectos que se conocen también como de... Perdón, se me fue el nombre. Donde tenemos una planta generadora de energía eléctrica típicamente que puede ser utilizada una turbina generada a gas. Podemos utilizar este calor de desperdicio para utilizar un chiller de absorción y ya de aquí prácticamente estaríamos generando frío de manera gratuita. Vamos a poder decir. Y con la planta generadora de energía eléctrica podríamos estar suministrando la energía de cada uno de los edificios de manera individual. Entonces son algunas de las tendencias que se tienen aquí en el mercado. Así es. Y otra vez, el éxito de esta aplicación que acaba de explicarles Felipe es la alta eficiencia de los intercambiadores Sondex Danfos donde las aproximaciones de temperatura no tienen prácticamente pérdida entre la central térmica o la central de frío al edificio. Ahora, se acostumbra mucho en estas instalaciones tener dos equipos, uno trabajando y uno en bypass para cuestiones de mantenimiento. Nos vamos al siguiente, sacamos de operación, limpiamos, le damos mantenimiento y siempre tenemos uno trabajando con el otro bypass. Y además es mucho más fácil censar el consumo de cada uno de los usuarios de esta forma. ¿Es correcto? La otra aplicación muy común es poder utilizar el intercambiador de placas para romper presión. Típicamente, esto lo vemos en edificios demasiado altos. Acorde a la documentación de los estándares de ASHRAE, podemos tener que un edificio alto es aquel que mide 100 metros, un edificio mega alto que tiene una altura de 300 metros y uno ya súper alto es de 600 metros. Que ahorita el edificio más alto que está instalado es el en Dubai, este Burkhalifa, que ahí donde se hizo bastantes aplicaciones. ¿Por qué se utilizan este tipo de aplicaciones? Como nosotros necesitamos típicamente climatizar las áreas, las oficinas o puede ser un hotel también que tengamos las habitaciones, pues vamos a necesitar equipos internos que serían, pueden ser unidades manejadoras de aire o pueden ser los fancol units, las unidades ventilaconvertor. Nosotros vamos a utilizar agua, que el agua al final del día nos va a generar una columna de presión de agua, que es con la cual nosotros vamos a distribuirlo en el edificio y aquí lo que nos va a generar es la presión hidrostática que estamos teniendo por la columna de altura del agua que tenemos en el edificio. Si esta presión es muy alta, todos los componentes que nosotros tengamos en el sistema deben de ser capaces de soportarlo. Estamos hablando de la tubería correctamente, del chiller, de las bombas y de los fan and coils y de las manejadoras de aire, que es lo más común que llegamos a tener instalado. Entonces, estos cinco componentes deben de ser capaces de soportar esta alta presión. ¿Cómo hacemos, digamos, los factores de cálculo? Lo que se toma en cuenta es la presión estática, que sería la columna de agua, más la presión dinámica que vamos a tener. En un pequeño ejemplo que aquí les pusimos sería tomando en cuenta una instalación de 300 metros, el jet de la bomba tiene 50 metros y la presión total es la suma de 300 más 50, tendríamos 350 metros, digamos, de columna de agua y puede ser también de 35 bares. Esto quiere decir que el sistema debería estar diseñado para soportar una presión de trabajo de 40 bares, que es lo que platicamos al principio de presiones nominales de 10, de 16 y de 25 bares. Para reducir o evitar este problema, porque obviamente ¿qué significaría tener productos o componentes que soporten esta alta presión? pues es un costo inicial mucho mayor a lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que se puede, lo que se, el objetivo de utilizar el intercambio de placas es poder dividir el edificio por zonas y como podemos ver aquí en la ilustración, nosotros aquí tenemos una zona, aquí estamos utilizando el intercambiador para dividirlo en otra zona y vamos a tener una columna de agua mucho menor, una altura hidrostática mucho menor. en este tipo de aplicación nosotros vamos a poder reducirlo dependiendo la altura que tengamos porque eso también depende de la altura que tenemos individual entre piso y piso, puede ser de 10 bares, de 6 bares o 25 bares y con esto nosotros el objetivo es reducir la inversión inicial que necesitaríamos hacer en los componentes hablando de los equipos terminales, bombas, el chiller y la tubería. Esto es la conclusión lo que estamos teniendo es que utilizarlo como rompedor de presión nos va a ayudar a la inversionista sobre todo a reducir los costos y también los costos de operación, tener altas presiones corresponde contar con personal mucho más calificado a poder manipular este tipo de componentes. Aunando a lo tuyo Felipe, el éxito de esta utilización del intercambiador de calor a placas empacado en esta aplicación es la alta eficiencia. Al enlazarnos con un intercambiador podemos perder un grado de la temperatura del agua de enfriamiento pero no más y al mismo tiempo nos sirve para este dispositivo de romper presión y aligeración. y aligerar la fabricación de los demás componentes. Gracias Felipe. Con gusto. Por ejemplo aquí en este ejemplo haciendo un pequeño análisis de un edificio de 70 pisos consideramos que tiene una altura de 276 metros. La presión estática correspondería a 263 metros columna de agua. El jet de la bomba promedio tendría que ser de 42 metros y con lo cual nosotros tendríamos una suma total de 318 metros. Esto tendríamos que nosotros utilizar equipos con una presión nominal de PN40 y prácticamente unidades de fan coil de estas presiones no encontraríamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Colocamos un intercambiador intermedio con lo cual vamos a hacer una división prácticamente a la mitad. Entonces estaríamos considerando únicamente 122 metros. La presión estática de cada una de las zonas sería de 292 metros. El jet de la bomba lo vamos a disminuir únicamente a 30 porque ya no tenemos que llegar tan alto y la presión total sería de 122 metros que esto nos daría una presión nominal de trabajo PN16 que prácticamente esta es la presión nominal estándar de trabajo de la mayoría de los componentes que tenemos instalados en los sistemas de aire acondicionado. El otro punto que sí es necesario considerar como estamos cambiando la temperatura del agua helada cuando estamos haciendo la transferencia de energía en este punto de aquí también estaríamos a hacer un cambio de diseño o de selección de los equipos que estamos utilizando. Típicamente estamos hablando de que aquí sale a 6 grados centígrados y regresa a 12. Entonces aquí estaríamos hablando que sale a 7 grados y regresa a 13. Entonces hay una pequeña diferencia ahí nada más para hacer el análisis de transferencia de calor. y con esto pues vamos a hacer una reducción completamente de PN40 a PN16. De este punto lo que les mostrango también aquí para mostrar es un poco lo que son los proyectos de usos mixtos o los distritos térmicos. Lo que típicamente nosotros tenemos es una planta central de agua helada, tenemos nuestro primario variable típicamente controlado por variador de frecuencia y tenemos un intercambio que estamos dividiendo cada uno de los servicios o los edificios de manera individual. Podemos utilizar dos intercambios como mercio Gabriel que puede ser uno en operación y uno en stand-by para darle servicio o poder hacer intercambio. Tenemos nuestro bombeo que va ya desde aquí directamente dentro de la instalación y tenemos nuestra carga térmica que la carga térmica también es variable porque eso depende de las condiciones de temperatura exteriores la ocupación y algunos otros factores que podemos tener. Entonces yo lo que les voy a mostrar es las recomendaciones que nosotros podemos hacer utilizando componentes Danfoss. Vamos a regresar un poco. Sería tomar en cuenta lo que tenemos ya en este punto de aquí donde tenemos la bomba que sería el secundario variable dentro del edificio y cómo estaríamos haciendo el control del agua que está ingresando en el lado frío del intercambiador. Lo que nosotros recomendamos utilizar porque nosotros tenemos que balancear el sistema es utilizar válvulas independientes de presión porque nosotros tenemos un sistema de flujo variable tenemos variaciones de condiciones de presión y para mantener el flujo constante que requiere el intercambiador y tener la mejor transferencia de energía utilizamos este tipo de componentes. la manipulación de esta válvula de apertura y cierre se recomienda utilizar un actuador modulante y utilizamos un controlador con el cual nosotros medimos la temperatura de salida del lado caliente y con esto vamos a ir modulando la apertura y cierre de la válvula para mantener el set point de diseño del equipo que en este caso perdón del ejemplo serían 7 grados. el variador de frecuencia se va a manipular la velocidad del sistema colocando los sensores de presión diferencial en algún punto del edificio porque nosotros tenemos en lo que se refiere a la carga las unidades fan and coil o los manejadores de aire que estas también van a abrir y cerrar sus válvulas para mantener la temperatura de confort dentro de las áreas entonces de esta manera con estos cambios de presión que tenemos por la apertura y cierre de válvulas vamos a manipular el variador de frecuencia otro punto que también podemos hacer es cuando nosotros requerimos utilizar un medidor ultrasonico de caudal y con su medidor de energía para determinar el costo que está teniendo cada uno de los de manera individual cada uno de los servicios de los edificios separados entonces lo que nosotros hacemos seguimos manteniendo un controlador estamos utilizando el medidor ultrasonico de caudal que mide la temperatura de entrada y salida del intercambiador y este lo podemos tener también conectado al control del intercambiador o podemos mandar la información directamente al BMS que tengamos en el sistema la otra opción que nosotros tenemos para este tipo de aplicaciones es utilizar nuestra válvula independiente de presión a BQM más nuestro actuador Novocon nuestro actuador grande Novocon nos permite tener tres sensores de temperatura dos sensores dos sensores de temperatura los vamos a utilizar para medir la potencia térmica que estamos utilizando en el intercambiador y el tercer sensor de temperatura podemos bueno en este ejemplo estamos utilizando nada más la medición de energía y tenemos un controlador que hace la medición de temperatura y manda la señal de control al actuador como es un actuador que tiene comunicación Modbus o BACnet podríamos estar eliminando las entradas salidas analógicas y teniendo todo de manera digital la otra forma que lo podemos hacer es eliminar el controlador intermedio que hace la medición de la planta o del intercambiador porque el Novocon tiene su propia lógica de controles tiene un micro PLC entonces podemos utilizar el tercer sensor para medir la temperatura que nosotros necesitamos tener a la salida del intercambiador y de esta manera hacer una modulación de cuál es el caudal que se requiere para mantener los 7 grados que eso corresponde al flujo que estamos variando en el edificio ok y bueno eso sería todo de nuestra parte no sé si tú quisieras agregar algo más Gabriel he recibido en el panel de preguntas muchas preguntas en relación a qué tan eficiente puede ser el intercambiador de calor a placas se los voy a poner con un ejemplo muy simplón pero para que haga más sentido si yo tengo un fluido que está entrando a 100 grados centígrados y tengo otro que está entrando a 10 grados centígrados mi eficiencia puede ser tanta como que el segundo va a salir a 99 grados y el primero va a salir a 11 grados o sea un grado de diferencia entre ambos fluidos podemos hacer cosa que un intercambiador de calor a tubos no puede hacer intercambiador de calor a tubos no puede cruzar las temperaturas por este mismo ejemplo simplón de 100 a 10 el intercambiador de calor a tubos necesitaría otro de intercambiador o otro paso al cruzar los 55 grados donde hay ese cruce de temperaturas el de placas lo puede hacer completo todo este todo este delta de un grado centígrado puede ser menos que un grado centígrado pero ya sería un exceso de área que no tiene mucho caso pero tan eficientes como estas aproximaciones que les platico es correcto si quieres me voy a regresar la parte importante como mencionó Gabriel es el área de transferencia de energía en un casco y tubo nosotros tomamos el área del tubo únicamente y en el cambio en el intercambiador de placa nosotros estamos tomando toda la placa prácticamente toda la placa completa como área de transferencia de energía por eso es que es tan eficiente así es en efecto sigo teniendo muchas muchas preguntas en relación a lo mismo y hablan de por qué poner el intercambiador en medio de la torre y el chiller el intercambiador nosotros recomendamos que se ponga en medio para evitar toda esta posible contaminación de la torre hacia el chiller vamos a suponer que estamos usando alguicidas o algún otro sistema para combatir los organismos que se forman en las torres de enfriamiento que son abiertas en un momento dado esta sociedad puede llegar al chiller y ese mantenimiento de hacer abrir el chiller abrir el intercambiador que lleva el chiller puede ser mucho más costoso que poner un intercambiador de placas en medio ahora recuerden la primera animación que les puso Felipe el intercambiador de calor a placas se abre completamente a la hora de dar mantenimiento esto es lo que yo tengo a la vista esto se limpia con un cárcer a presión yo puedo quitar toda la sociedad todas las algas que se le formaron a la torre esto es lo que yo veo es un una limpieza mecánica efectiva de toda la superficie de transferencia entonces el mantenimiento es muy sencillo se puede ampliar mientras digamos el mismo diámetro hidráulico metiéndole más placas se puede reducir en determinado momento también pero es por eso la razón de recomendarlo pérdida de temperatura no tengo y ventajas tengo tantas como evitar mayores problemas en la operación de la planta y veo también que hay no sé la división de los existentes al webinar pero veo muchos interesados también en los sistemas en los equipos de semisoldados de de dampos refrigeración para que veas como se le mandan a vadillo los que vayan resultando de aquí si por supuesto yo me platico con ellos para hacer uno aquí me mandó una pregunta Nadia y nos pregunta Rodrigo Castro Rodrigo como estás buenas tardes hablando de sistemas de enfriamiento con pozos que tipo de filtración recomiendan para evitar suciedad u obstrucción en el intercambiador que recomendarías ahí Gabriel tenemos en Sundex Danfos miren si venía preparado aquí está el intercambiador de calor en Sundex Danfos tenemos un filtro tipo canasta que se mete en el puerto de entrada digamos que este puerto es donde va a entrar el agua de mar puede venir con alguna sociedad se mete un filtro con la malla necesaria de cual sociedad y lleva una brida ciega de inspección aquí el indicador de que está ensuciándose el equipo es cuando tenemos una variación en las temperaturas o hay una alta caída de presión ¿por qué? porque la suciedad hace que los canales se vayan bloqueando y eso hace que no tenga la misma transferencia tenga mayor caída de presión se abre esta brida ciega no tengo necesidad de desconectar mi puerto de entrada saco el filtro por este lado lo limpio lo carcheo lo vuelvo a meter cierro y vuelvo a operar es una solución muy sencilla se puede pedir de origen desde que se pide el intercambiador de calor este entiendo que Felipe después les proporciona los PDFs de este webinar le voy a mandar a Felipe los diagramas de ese filtro es muy sencillo es un filtro de cartucho con la malla necesaria calculada para el tipo de suciedad que podemos tener gracias Gabriel aquí nos pregunta también Luis Tobar ¿cómo estás Luis Tobar? buenas tardes ¿por qué se utilizan semisoldados para refrigeración? ¿cuál sería la diferencia entre utilizar uno de placas normales a uno semisoldado? el semisoldado déjenme se los voy a explicar de la mejor forma aunque no tengo dos placas iguales el semisoldado son dos placas sin empaque esta placa no llevaría empaque y la otra placa se suelda con láser en toda la periferia y en el puerto alterno y eso ¿por qué? es porque los elastómeros no soportan a los refrigerantes sobre todo al amoniaco es al que no soportan y hay algunos especiales pero muy caros para los friones pero hasta cierta temperatura y cierta presión entonces este semisoldado va a lograr que el refrigerante corra por un canal que no lleva empaque y el agua de enfriamiento o el circuito de glicol va a correr por el agua por el lado que está empacado entonces este es el semisoldado es una pareja de placas soldadas por láser con un empaque y otra pareja de placas soldadas con láser ese canal completamente cerrado es donde va a correr el refrigerante esa es la razón porque son distintos Muchas gracias Gabriel Otra pregunta ves por ahí de interés general Felipe Sí Tenemos ahí más Nos preguntan sobre los mantenimientos como se los estoy planteando en este momento déjenme ver si tengo uno que se puede abrir muy rápido como se los estoy planteando en este momento el equipo es muy fácil de abrir se quitan los tornillos normalmente los equipos para estas aplicaciones tienen las conexiones nada más en la placa de enfrente tal como los ejemplos que puso Felipe entonces no tengo que desconectar las tuberías de servicio sino nada más quito los tornillos de apriete muevo la placa y nuevamente esto es lo que voy a tener para dar el mantenimiento hay otros tipos de incrustaciones cuando manejo vapor cuando manejo algún otro componente que si se requiere sumergir las placas en soluciones químicas diferentes la más normal es sosa cáustica en cierta proporción ácido fosfórico en cierta proporción se vuelven a lavar se vuelven a empacar pero eso se hace en centro de servicio no se hace en campo para aplicaciones de heat ventilation and air conditioner HVAC normalmente son mantenimientos programados en sitio donde no hay ningún problema tenemos instalaciones de Sondex trabajando en México y les puedo poner ejemplos que jamás se han tocado con mantenimiento o si se ha dado mantenimiento es por por rutina no porque lo necesiten son aplicaciones donde no se llega nunca al extremo de presión no se llega al extremo de temperatura entonces un empaque diseñado específicamente para agua a presión constante a temperatura constante puede durar 20 años sin ningún problema en aplicaciones de agua no tenemos mayor desgaste aquí Daniel Bernardo nos pregunta si hay incrustamiento que no se puede quitar fácilmente con la hidrolavadora que recomendarías hacer para poder eliminarlo bueno eso es lo que les estaba diciendo se sumergen las placas en una solución cáustica salen de la solución cáustica que quita orgánicos y quita residuos del mismo empaque que se pudieron haber quedado pegados y la solución de ácido fosfórico al 8% a 60 grados de temperatura 70 grados centígrados nos quita todas las incrustaciones de suciedad que podemos tener si no hay posibilidad de mandar a centro de servicio hay sistemas de CIP que quiere decir cleaning in place son unos tanques calefactados con su control de bombeo que se conectan en conexiones este que de enbrida ciega con una conexión y se recircula estas mismas soluciones en sitio y se le da este tipo de mantenimiento pero vuelvo a insistir en estas aplicaciones que estamos viendo confort en hoteles en edificios centros comerciales este centros de 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 conjunto masivo de personas normalmente no se requiere este tipo de mantenimiento son circuitos de glicol que es limpio con un circuito de agua de chiller con un circuito abierto donde realmente no hay mucho mucho problema de corrosión o de suciedad aquí Henry Variento nos pregunta si después podemos hacer un webinar explicando cómo funciona nuestro software de selección de intercambiadores me parecería excelente sería el mejor ejemplo para que vieran esta pregunta recurrente de la eficiencia podemos hacer algunos ejemplos de como la delta T más chica requiero mayor área la delta T más grande requiero menor área sería muy interesante ¿se puede hacer eso Felipe? ¿dar control en la pantalla para poder entrar? sería 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 de alto valor gráfico que lo pudieran ver así perfecto organizamos uno para hacerlo ahí Gabriel creo que voy a decirles que Felipe les mencionó al principio en una de las diapositivas que de lo que necesitamos conocer para dimensionar el intercambiador de calor lo primero son los fluidos y si no es un fluido común nos tienen que dar la densidad el calor específico la combustibilidad térmica y la viscosidad idealmente en dos temperaturas es realmente un decir eso en nuestro mercado de HVAC prácticamente no sucede porque en Sondex tenemos ya una librería de fluidos donde ustedes me dicen glicol al 50% ya tenemos precargado el glicol nada más le ponemos el porcentaje de glicol si me dicen agua de mar ya sabemos qué porcentaje tiene de sodio el agua de Cancún el agua de los cabos si me dicen que va a ser por ejemplo cambiando de mercado leche descremada tenemos el fluido de leche descremada inclusive aunque suene una payasada tenemos fluidos tan extraños como aceite de esperma de ballena en la librería de fluidos de Sondex entonces eso de decir fluidos no comunes pudiera ser pero ya tenemos una librería de muchísimos fluidos en base a la experiencia de haber diseñado tantos intercambiadores durante tantos años en todo el mundo muchas gracias también nos pregunta Daniel Bernardo si nosotros si nuestros filtros que estás mencionando que podemos utilizar para evitar las incrustaciones o impurezas en el intercambiador los podemos utilizar en cualquier otra marca si claro se pueden usar la única las únicas dos variables para diseñar ese filtro es el diámetro del puerto y la longitud del paquete de placas del intercambiador es lo único que se requiere no es ninguna ninguna ciencia realmente es una solución muy efectiva y muy barata Steven Gómez nos pregunta el semisoldado ¿cuál sería la medida ideal para su filtración en el agua para uno de 10 toneladas de refrigeración? creo que esta es un poco más técnica pero no entendí lo de filtración realmente el semisoldado trabaja en el chiller como evaporador y condensador o sea estoy haciendo el ciclo de refrigeración un semisoldado va a ser el condensador cuando llega mi refrigerante a nivel gas y lo vuelvo a condensar para que entre otra vez al compresor vuelva a hacer la expansión y aquí ya lo evaporo para que se haga otra vez el sistema de refrigeración entonces no entiendo la pregunta de la filtración normalmente es un sistema cerrado con agua refrigerante no sé si se refiere a que cuando lo mandas al edificio de repente cuando se hace la instalación mecánica de los componentes se llega a quedar algo de suciedad en el edificio y hacer la recirculación cuando ya pasa en el chiller pues es que realmente es lo que estamos recomendando que entre el chiller y el sistema tengamos uno de empaques en medio para que este circuito cerrado del semisoldado sea nada más entre el semisoldado y el empacado ah ok perfecto Alejandro Londoño nos pregunta hola Alejandro como estas de Liquin como se haría el proceso de limpieza de los esticadores semisoldados ya nos lo explicaste que sería exactamente igual que los anteriores si pero solo se limpia el lado de de servicio o sea el lado de glicol el lado de agua el lado del refrigerante lo único que podemos tener es que se nos va aceite del compresor y eso se saca por gravedad como una pequeña bomba de aceite que tienen todos los sistemas de compresión de refrigeración dentro del compresor modernos no podemos meter un líquido al canal de refrigeración porque variaríamos drásticamente la entalpía del amoníaco o del refrigerante que vaya a correr ahí entonces no se recomienda hacer ese servicio en las placas semisoldadas nada más se limpia la parte externa gracias aquí Fernando Catayama nos pregunta ¿podemos suministrar intercambiadores para procesos industriales que no sean de HVAC ni de refrigeración? por supuesto este no sé el intercambiador de calor está presente en todas las industrias en todo tipo de industria donde como bien mencionó Felipe al principio la única limitante es temperaturas muy bajas o muy altas y altas presiones el intercambiador de calor a placas GPH puede trabajar desde vacío hasta 25 bares siempre va a ser la mejor alternativa y desde menos 30 hasta 160 grados siempre va a ser la mejor alternativa tenemos equipos instalados en petroquímicas en siderúrgicas en industria automotriz en industria alimenticia inclusive la industria alimenticia es la cuna del intercambiador de calor a placas como los pasteurizadores de leche pero en todo tipo de industria hay aplicación para los intercambiadores de calor la única limitante es temperatura y presión pero dentro de ese rango que tenemos es el equipo más eficiente y realmente ya es el que tiene la mayor participación del mercado en los sistemas de transferencia térmica Daniel Bernardo nos pregunta ¿cuál sería la vida de los empaques? lo que afecta al empaque es la presión y la temperatura un equipo de confort como el que tenemos aquí es este el ideal para un empaque tenemos unos equipos son desinstalados en el World Trade Center y llevan 25 años con los mismos empaques para que se hagan una idea pero el ozono al estar expuesto aunque prácticamente no se ve el empaque en el paquete cerrado tiene una cierta exposición al ozono entonces después de unos 25 o 30 años puede haber fugas nosotros que llamamos fugas frías donde el elastómero ya perdió su capacidad de hermeticidad y se empieza a agrietar pero en un sistema agua a agua con bajas presiones bajas temperaturas pueden ser hasta 20 años sin mayor problema aquí Hernando Gómez nos pregunta es algo más complejo no sé si alcanzamos a contestarlo es ¿qué material y espesor de lámina recomiendan utilizar para aplicación agua que pueda tener presencia de cloro? alguna vez comenta le recomendaron que 36 litros mínimo debería ser de 0.6 milímetros el espesor de la placa es muy variable las placas en este mismo abundando un poco en todo esto miren esta placa se ve un elemento sólido no se dobla o sea completamente rígido pero esta placa es de medio milímetro de espesor 0.5 milímetros de espesor la forma rígida se la da este prensado en frío que hace que agarre este corrugado caprichoso y hace que se haga este este elemento rígido si fuera la placa sin prensado yo la haría así se movería como un foil pero queda así completamente rígido para agua de mar con alta eficiencia 0.5 en titanio es más que suficiente y de todos modos si nos dicen que el corrosivo tiene el pH muy alto y quisieran revisarlo tenemos algunos programas de corrosión donde lo podemos checar y hacer la mejor recomendación pero ese ejemplo así a bote pronto titanio de 0.5 milímetros de espesor es más que suficiente ahora muy importante esta misma corrugación es la diferencia entre un intercambiador de calor a placas y un intercambiador de calor a tubos el flujo que va a correr por acá se vuelve un flujo turbulento va teniendo muchas direcciones del flujo y eso promueve la autolimpieza de la placa siempre hay flujo turbulento un intercambiador de tubos el flujo es laminar siempre va corriendo por el tubo siempre va corriendo por el tubo entonces no hay esta autolimpieza entonces esa corrosión también se puede dar por depósitos al tener esta alta turbulencia tenemos poca formación de depósitos poca posibilidad de problemas por corrosión en nuestras placas igual Hernando nos pregunta ¿qué recomendarías tú de fouling de diseño que se podría utilizar en una aplicación abierta por ejemplo en la torre de enfriamiento? pues el ensuciamiento lo hacemos en base a la experiencia y realmente el ensuciamiento de diseño para el intercambiador de a placas contra el intercambiador de tubos es completamente distinto en un intercambiador de tubos es una de las variables de la tema que es la asociación que rige la fabricación de los intercambiadores de tubos contra los de placas en los de placas en base a esto que les expliqué de la alta turbulencia en la autolimpieza prácticamente es despreciable considerar el factor de ensuciamiento por eso mismo les explicaba al principio del webinar que siempre en las hojas de datos de Sondex Dampos manejamos el coeficiente de transferencia en condiciones limpias y en condiciones de servicio donde estamos considerando ese mínimo ensuciamiento ya descartando la turbulencia y autolimpieza que dan nuestras placas Marcelo nos pregunta ¿cuáles son las caídas de presión típicas o recomendables para un intercambiador? si ustedes no nos la dan si ustedes no nos dicen ni caída de presión es tanto nosotros iniciamos el diseño de nuestro intercambio el dimensionamiento del intercambiador de calor a partir de 10 metros columna de agua que se van a perder dentro del intercambiador o sea a partir de ahí de ahí yo tomo puede ser empecé mi cálculo con 10 MWG pero a lo mejor el diseño me va a decir que de esos 10 metros columna de agua para ese diseño dado estoy tomando 3, 4, 5 pero nosotros iniciamos siempre con 10 metros columna de agua 12 libras una cuestión más o menos ok gracias Rodrigo Castro nos pregunta que si el software que utilizamos es de libre acceso que si es gratuito para descargar pues no hasta donde yo sea a lo mejor tú sabes has oído algo más va a haber una versión online donde se puede acceder con un con un password en un FTP pero hasta ahorita el sistema que tenemos no es de es nada más interno manejamos ahí todo desde dibujos dimensionales niveles de precios bases de datos de clientes etcétera pero hasta donde yo sé va a haber uno abierto en web ok Marcelo Bélicas también nos pregunta ¿qué porcentaje de pérdida de calor tiene un intercambiador? no entiendo exactamente la pregunta pero el calor hacia el exterior hacia el ambiente no lo hay es despreciable completamente despreciable completamente hay veces que se recomienda aislar el intercambio de calor pero más que nada por protección de usuarios cuando se está manejando vapor o fluidos muy calientes o cuando también hay mucha condensación porque se está manejando frío pero la pérdida es insignificante es de punto cero 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 algo de lo que estamos manejando es insignificante totalmente perfecto Kevin Grimaldo nos pregunta buenas tardes todos los intercambiadores a placas con refrigerantes son semisoldados o también existen de placa y empaque no como les estaba comentando no hay un empaque un elastómero que resista la combinación de un refrigerante más las trazas de aceite que pueda llevar del compresor este fluido el aceite de los peores enemigos de los elastómeros combinado con el amoníaco con el refrigerante atacan mucho los empaques tenemos otro tipo de equipos que son completamente soldados que si pueden hacer el trabajo de enchillers de condensador y evaporador pero empacados no ni nosotros ni ningún otro competidor los maneja así no es posible yo andré reye nos pregunta en qué países de latinoamérica o podemos considerar también estados unidos se tienen plantas de ensamble de intercambiadores hasta donde yo sé en américa el único que está prensando placas es estados unidos la planta está en louisville kentucky en brasil hay un una planta de ensamble muy grande se traen las placas y los empaques de dinamarca se fabrican los los bastidores o marcos en localmente se ensamblan se hacen las pruebas y se distribuyen hay un distribuidor muy grande en argentina y que también ensambla con las placas de dinamarca y en méxico hay un distribuidor que también ensambla con las placas que se reciben de 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 sondexampos de estados unidos perfecto daniel bernardo nos pregunta ¿cuál es el material del empaque que utilizamos para la aplicación es a 200 grados centígrados? regresando a a esta a esta límites que dio Felipe en un principio son las limitantes que tenemos en el intercambio de calor la presión y la temperatura realmente si hay elastómeros para 200 grados que que no los vamos a encontrar en en este mercado del HVAC pero si los vamos a encontrar en procesos químicos en procesos petroquímicos y ahí se usa un elastómero el bitón G es un elastómero de altísima densidad un un empaque de bitón comparado en peso contra un empaque de nitrilo pesa 10 veces más es de altísima densidad y es el único que tenemos para esos 200 grados pero como les digo es para aplicaciones más bien de industria química industria petroquímica no nunca he visto en sistemas de confort llegar a ese tipo de temperaturas Roberto Fonseca nos pregunta si nuestros intercambiadores para leche son solo en acero inoxidable y si los manejamos también ahí me tendrías que ayudar también Felipe no sé qué división los maneje pero tenemos los equipos completamente en acero inoxidable inclusive el bastidor o marco también fabricado en acero inoxidable y tenemos la versión con el bastidor en acero inoxidable pero las conexiones sanitarias eso que quiere decir que el fluido alimenticio la leche el jugo de frutas siempre va a correr por acero inoxidable el contacto entre ellos el bastidor realmente nace el elemento para tenerlo junto pero sí efectivamente se tienen equipos completamente en acero inoxidable pero en este momento no sabría qué división de Danfoss los maneja si yo también no sé pero sí que tenemos el portafolio inclusive refrigeración pidió hace poco unos porque es el enlace entre el equipo de refrigeración el chiller que estamos haciendo el semisoldado y el semisoldado que va a enfriar coca cola por ponerte un ejemplo nos pidió unos completamente fabricados en acero inoxidable ahora vamos a tener que pagarle regalías a coca y bueno Daniel Daniel Bernardo nos pregunta estos equipos soportarían los golpes de ariete si puedes pagar un precio que es que se vaya a salir un empaque de su lugar pero cuando no hay sistemas de protección contra golpes de ariete precisamente el intercambiador de placas se vuelve una junta de expansión porque lleva todos esos empaques entre cada placa entonces si llegara un golpe de ariete muy fuerte puede deslocarnos el intercambiador de calor pero si lo soporta pero lo ideal sería tener tus sistemas contra golpes de ariete ¿verdad? Gracias Miguel Ángel nos pregunta buenas tardes ¿cuál podría ser la diferencia de cantidad de flujo entre los lados del intercambiador? ¿no afecta al intercambiador una marcada diferencia de presión o de flujo entre los dos lados fríos y lados calientes? la presión podemos trabajar desde vacío de un lado hasta la máxima presión del otro eso no es problema en el intercambiador el diferencial de fluidos si puede ser un problema porque si voy a poner un ejemplo real si el fluido más grande nos manda a un diámetro hidráulico de 4 pulgadas vamos a decir necesito circular en este puerto de 4 pulgadas pero el otro fluido es tan chico que nada requeriría un diámetro hidráulico de una pulgada este fluido va a tener muy pobre distribución en la placa o sea sería un chisguetito que apenas inunda la placa ¿qué se recomienda para ese tipo de casos? hacer un bypass hago un bypass mantengo un equipo chico un equipo de una pulgada de diámetro hago un bypass del flujo grande y ya nada más censo que el calor intercambiado sea efectivamente el que yo requiero Daniel Bernardo nos pregunta si los si los empaques no funcionan con aceite ¿cómo podemos enfriar aceite de compresores? no tenemos empaques para cada utilización un aceite 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 un SAE 30 SAE 50 un ISO 25 se maneja con nitrilo nitrilo alta temperatura o nitrilo hidrogenado es la combinación aceite trazas de aceite con refrigerante que es el problema el aceite dentro del refrigerante se vuelve se vuelve una traza sólida entonces impacta contra los los empaques o sea están nadando como dagas dentro del refrigerante esos pedacitos de aceite que se impactan entonces la combinación refrigerante aceite lo que no permite manejar el astómero el aceite per se se maneja perfectamente en un nitrilo normal y si tenemos un aceite alta temperatura tenemos nitrilo high temperature y tenemos nitrilo hidrogenado para servicios aceite aceite en aplicaciones de aceite comestible por ejemplo y la última pregunta nos hace donadín veloz buenas tardes que implicaciones tiene soldar un intercambiador de placas para cobre se trata de un intercambiador economizer que usan los chillers en este caso debe ser los intercambios los brace heat exchangers que manejamos así es pero no entendí la pregunta o sea repararlo con soldadura es a lo que se refiere no es qué implicaciones tiene soldar un intercambiador de placas para cobre yo pensaría que lo mejor es soldarlo en campo por alguna reparación esos intercambiadores los brace se llaman realmente son plug and play son se dañó pido el reemplazo son estándar o sea este es 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 una refacción por decirlo así déjenme explicarles estos intercambiadores es una placa de mucho menor espesor normalmente en el de placas el espesor estándar es de .5 milímetros en el brace es hasta de .2 milímetros .3 .4 se pone la placa se pone un foil de cobre se pone otra placa foil de cobre otra placa y ese conjunto se alinean las conexiones ese conjunto se mete a un horno de vacío a mil grados centígrados que es lo soporta el acero inoxidable pero el cobre tiende a irse y se quedan a las en la periferia y en los puntos de contacto haciendo ese elemento completamente hermético si tú quieres reparar con soldadura una placa que tiene .3 milímetros de espesor es muy muy difícil que no te la lleves al primer contacto con la varilla con el electrodo con lo que lo vayas a hacer entonces esos equipos prácticamente son plug and play son de stock permanente prácticamente das el modelo te lo mandan lo quitas y lo pones y así de fácil yo no recomiendo que se trate de reparar en campo un equipo brace Claudia nos pregunta nos pregunta ¿cuáles son las velocidades recomendadas en las conexiones o la velocidad recomendada de los fluidos en el intercambiador? tenemos en el programa de selección te voy a decir lo primero que el programa calcula es el diámetro hidráulico adecuado el rango de placas de Sondex es grandísimo entonces lo primero que hace el programa es ok estás manejando 100 galones por minuto nos agarra el diámetro hidráulico adecuado y de ahí ya nos vamos al ejercicio térmico hacer el trabajo térmico eso quiere decir que estamos garantizando la velocidad adecuada de acuerdo al flujo en el diámetro hidráulico donde nos va a permitir que no tengamos erosión por altas velocidades o por algo nos manda unos warnings inmediatamente pero en una relación para que se entienda no vamos a aceptar velocidades en conexiones mayores al 5% de la velocidad en el canal de la placa y esto en términos ya de unidades podemos decir no más de 0.5 metros por segundo pero te digo eligiendo el diámetro hidráulico adecuado estamos evitando altas velocidades siempre en los diseños de Sonexlamp gracias Claudia nos pregunta que si yo le puedo contestar que cuáles son los códigos de los intercambiadores los brazados en el área de documentos de su panel de control están tres archivos que ustedes pueden descargar uno es la presentación que les mostramos otros son los intercambiadores de placas para aire acondicionado y el otro archivo son los intercambiadores brazados que manejamos como son de Xanfos ahí vas a poder encontrar información detallada si requieres algo más específico Claudia con gusto podemos ponernos en contacto o puedes ponerte en contacto con cualquiera de nuestras oficinas en Latinoamérica y te damos el soporte requerido Juan Herrera nos pregunta buenas tardes tengo un chile de 55 toneladas y se reventó el intercambiador hay probabilidad de que se rompa el intercambiador por presión de agua refrigerante o nitrógeno no entendí exactamente la pregunta tuvo un problema mecánico de que el intercambiador se rompió yo supondría que el problema fue de que el agua se congeló y se quebró el intercambiador supongo si pasó eso que es un intercambiador de calor a tubos en el intercambiador de placas vuelve a pasar lo mismo si se congela se van a expandir los empaques se van a salir y lo único que tenemos que hacer es esperar a que se descongele volver a armar y volver a operar un intercambiador de calor a placas no se rompe por congelamiento listo y creo que esas serían todas las preguntas Nadia así es ya bueno nos acaban de llegar algunas no se si para darles esta última pero este par van a ya finalizar si te las acabas de crear Felipe Miguel Ángel Aranú nos pregunta se pueden solicitar equipos intercambiadores para aplicaciones de aire acondicionado con conexiones ranuradas en este caso para el tipo de conexiones Victaúlico alguna otra marca no lo tenemos como estándar pero si se puede hacer si se puede hacer realmente no representa mayor problema estándar no es pero si es un extra que podemos cumplir la última pregunta nos hace Juan Esteban buenas tardes Juan en los semisoldados siendo las placas tan delgadas y luego de haber sido sometidas a calor de la soldadura estarían estos componentes un momento estarían estos componentes en riesgo de fatiga en las soldaduras cuando se presenta el efecto acordeón que mencionaba el ingeniero Gabriel no definitivamente no si es un calor localizado que se va enfriando inmediatamente es un proceso láser es un lápiz láser completamente va refrigerando inmediatamente después es una soldadura perfecta puedo decir yo no tiene residuos no tiene nada no tienes ningún problema de fatiga de materiales en lo absoluto voy a tratar de mandarle a Felipe un video de cómo opera la soldadura láser se refrigera inmediatamente no degrada el material es completamente hermética no pasa absolutamente nada puede haber un problema de corrosión en algún punto de la placa pero en la soldadura no lo va a haber muchísimas gracias Gabriel ahora sí Nadia listo ahora sí ya son todas las preguntas que han llegado aquí por el momento son agradecimientos muy buena charla nos comentan por acá muchas gracias